Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Viernes 9 de diciembre y son ya las 9 y 20 Y la verdad es que más allá de que estos días no haya subido vídeo, que ya lo habéis visto Pues hoy la verdad tampoco tenía pensado Sí que llevo, los dos días llevo con un vídeo, no, el primero no, pero el segundo Tengo un vídeo editado, pero como al final se hace un poco largo porque Si hubiese dejado todo como lo había editado en un principio Que ahora os diré lo que va, o sea, de lo que es Hubiese sido un vídeo de 20 y pico minutos, o sea, y yo creo que si subo eso ni Dios va a querer ver El caso es que estos días he estado en Barcelona porque, entre otras cosas, pues Hemos tenido la cena de presa de Gordon Sin Y el vídeo iba de esto Dentro de lo que es Gordon Sin hicimos como el juego de Amigo Invisible entre todos los empleados Que consistía pues en dos cosas, ¿no? Uno que durante, desde que decidimos que íbamos a hacer el juego de Amigo Invisible Hasta que, hasta la cena Nos íbamos a ir regalando unos a otros así como pequeños detalles Sin que nadie se diera cuenta porque teníamos una cesta en Gordon Sin En la que íbamos dejando detalles Hasta llegar la fecha Y luego ya sí que tendríamos que hacer un regalo ya un poco mejor De cara a la cena El vídeo de hoy va concretamente de lo mucho que quise trolear Y al final acabe troleando tal cual a una de mis compañeras de trabajo Esta compañera de trabajo se llama Lorea Gaztelu Que si queréis os dejo aquí abajo su Instagram Y es curioso porque es una persona con la que yo estudié en la universidad Es una persona con la que ya había montado una empresa en la universidad Y estuvimos trabajando juntos, que la empresa se llamaba Arteverse Y cosas del destino Pues como dos años más tarde o algo así De haber montado aquella empresa O sea, de habernos separado supuestamente del tema este de la empresa y tal Nuestros caminos se volvieron a cruzar en Gordon Sin Entonces, en el vídeo de hoy os voy a explicar un poco Cómo troleé en este Amigo Invisible a Lorea Así que si os parece bien vamos a hacer dos cosas Una, os pongo el vídeo de cómo tuvo que ir abriendo el regalo Y luego os explico el porqué de ese regalo y cómo lo hemos hecho Mira, puta, te vas a hacer una fiesta para ti Para Lorea de parte de Tamigo Invisible Lea atentamente las siguientes instrucciones y no sigas leyendo hasta haber cumplido con cada uno de los puntos La volverá a tocar Esto tiene que ser alguien de producción Al final voy a ser yo lo que he hecho todos los regalos Coge el paquete pequeño y abril A ver, paquete pequeño La bolsa de fondis es muy poco legal ¿Lo has abierto ya? No, todavía no lo abieres Pero rompelo tío, porque si no... ¡ROMPELO! ¿Cuál es el... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo has abierto ya? Abre, abre, abre ¡Abre, abre, abre! ¿Qué es? ¿Un tape? Aprovecha que está mi madre en casa Y que te lo será Si hay unas instrucciones ¿Serás Iron Man? A ver, abre ¿Lo has abierto ya? Pues sigue leyendo Espero que gracias a este regalo nunca más tengas problemas de hierro Ya que tanto las lentejas como los pistachos son ricos en ellos A ver, hay que decir que este año se pasaron... ¡Dásele a Esther, que no le quiebran las rodillas a ella! Entre las escautas de Esther, la llamaron alcohólica como a mí... ¡Abre, abre, abre! ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¡LENTEJAS! ¡No! ¡No! Si quieres las comes... ¡No, espera! ¿Qué tiene en la forma de la tapa? ¿Le harías un pistacho en 6 euros? Es que te den la olla para hacer de pasta, ¿eh? No sé cómo hacerlo sin que... ¡Que no hagas el lío que es la experiencia en desenterrar todas! ¡No, la cosa es la desenterrar! ¡No, la cosa es la desenterrar! ¡Ah! ¡Mira, ponte en esta bolsa! ¡Claro! ¡Mira, ponte en esta bolsa! ¡No! 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 ¡No, no, tío! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Es que se va a salir! ¡Y boom! ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ahí me gusta ese juego de manos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Wooo! ¿Vale? ¿Con el precio? ¿Y la llave? Si no, no lo veas y ya está. ¿Y la llave? ¿Y la llave? ¡Uhh, una llave! ¡Uhh, una llave! ¿Por qué no? Trae todo. ¡Es una puta! ¡Está! ¡Es una puta gincana! ¡Que la llave está en el centro fijo! ¡Lee, lee! Eh, pues, a ver... El paquete que tiene trampa. Repuesta bien dentro del paquete que tiene otra estrella. Creo que ya hay que tener la hora de poner pie a los pequeños hurtos que te realizan en el centro. ¡Parecemente! ¿Has visto? ¡Sí! Así que este regalo se vendrá lujo para ello. Admítelo, ha sido buena, ¿eh? Pues sigue leyendo. Coge el paquete grande y abre. ¡Ah! ¡Ostia! ¡Se han puesto lentejas hasta dentro! ¡Mira! 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 Es para que no te bajes bien. ¡Hay que cuidarse! Pero esta vez te he puesto algunos caprichos más. Unas chocolatinas, un poco de chocolate, etc. ¡Sigue leyendo! Este paquete totalmente de trampa. No sigas leyendo hasta que no veas lo que es. Vale. ¡No sigas leyendo! Que sepáis que el tupper tiene una montana de Apple ahí. Igual es un ordenador. ¡Mira! 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 ¡Ya te ayudo! ¡Yo quiero la casita! ¡Ah! ¡Mira! ¿Por qué nadie coge la entera? ¡Todo el mundo que come la casita! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Me vas a tener un celular! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para eso estoy! ¡Mira! ¡Esto es de colores! ¡Esto! ¡Mira! ¡Mira! Espera, yo te ayudo con esto, ¿vale? ¡Hostia! ¡No, pero claro si vamos a gustar algo! ¡Yo te ayudo! ¡Vamos a la puntita! ¡Mira! ¡Guau! ¡Ah! ¡Mira! 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 Oye, que huele! A ver que se vea. ¡Mira! ¡Mira! ¿Sabes o que? ¿Compruevelo? Sí, yo aquí pongo las cosas siguidas, una caja de las cosas en ciený, Y ese fue mi regalo Supongo que ya lo habéis visto Durante el vídeo y tal ya se explicaba Pero Lorea es una chica que tiene bastantes Bastantes problemas de hierro y tal Que suelo andar así con anemias O alguna cosa así rara y tal Y me acuerdo que las primeras veces Que llevaba comida a la oficina Era porque tenía que andar comiendo bastante entre horas Pistachos Y alguna vez le habían quitado pistachos y todo eso Y claro, lo que resulta es que estos pistachos No los comía por gusto Porque en el fondo igual tampoco le gustan tanto Pero aún así la gente de la oficina Se los iba quitando Y el otro día En este proceso de estar haciendo Pequeños regalos Hasta que llegara el día de la cena Pues me acuerdo que como yo no estaba muy activo Porque estaba aquí Y ellos estaban allí Y tampoco había encontrado un cómplice Con el que poder hacerle regalos a Lorea Pues le pusieron una bolsa de pistachos Pensando que le gustaría Y no, no, no Y se pilló un rebote de la hostia Pero bueno, ese fue mi regalo Yo creo que como idea para regalo troll Está bien O sea, más allá de hacer algo que creas que puede gustar O que pueda ser útil Pues mira En cuanto a forma de presentarlo Siempre puedes trolear un poquito También quiero que me dejéis en los comentarios Si alguna vez habéis hecho Amigo Invisible Y si alguna vez Habéis sido tan troles O en algún regalo de Navidad O de lo que fuera También habéis troleado Pues para coger ideas para la próxima Pues que también aquí me lo pongáis en los comentarios Así que nada De esta manera voy a despedir el vídeo de hoy Muchas gracias por haberlo visto Nos vemos en el próximo Y mientras tanto A disfrutar chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!